bueno gente entonces nosotros regresamos aquí con otro vídeo ya con un poquito más avanzado a la fatima no le hunda y ese era el repollo el repollo el escurtido, yo ya tengo bien encendido el fuego va ya les atice, no les atice el fuego ya a las bichas a ver como estuvieran a ver como les hubiera ido si mentirosa porque yo le atice el fuego, mentira yo no lo atice ahí la Johanna lo estuvo atizando y entonces la fatima ya está casi terminando de hacer el curtido ya aquí este para freír la papa ya después ya después de preparar todo eso se van a hacer lo que son los pasteles que rico que rico que rico bueno entonces yo me voy, a donde les dejo esta cámara? a donde les dejo el teléfono? no a donde se los dejo en serio porque no me van a dar pasteles? pichas si son tacañas dejo un grande escotos bueno entonces ya la Johanna va a estar preparando allí y la fatima está ya lo dije como 18 años el que? ah si el coliflor es rico pero comprarlo así es que son parecidos creo o no el coliflor el brócoli es blanquito creo yo y el coliflor es como y es lo mismo que el brócoli casi y me van a sacándolo el verde es que no es de esos no que es de los blanquitos yo igual me equivoco yo por eso cuando pillamos a veces porque igual a mamita le gusta bastante es el blanco y a veces que yo salgo siempre me y fíjate que los dos tienen casi el mismo sabor y no, no tiene diferente sabor, bueno no se a mi no me gusta así a mi si el brócoli me gusta a mi te le gusta el sancochado si es rico a mi no me gusta sabes como es rico pero asi en el cortito y todo eso si me gusta que mira que pongas a coser eso rajes una zanahoria entera si las rajas papa, whisky, todo eso coserlo así hacerlo como sancochado si es rico comer todo eso juntos solo así sancochado ajá solo verduras ajá solo verduras así es bien rico eso mira pues este y también el aceite de coliflor con crema asi nunca lo probaba si es bueno nunca lo probaba tampoco no a mi me gusta el pipián ajá es rico también el pipián es como el pipián con el ayote fíjate fíjate el ayote no me gusta casi y es casi bueno que no tienen casi el mismo sabor como el pipián el pipián es amarillito adentro el ayote blanco yo cuando estaba chiquita no me gustaba ningún tipo de verdura a mi no me gustaba ni la papa no es que cuando uno esta chiquito vos es todo así todo delicado para comer verdura si yo también lo único que lo es que no me gusta vos siempre has comido todo no pues no no yo fíjate que la berenjena nunca la he probado ay buena rellena y vos ya la has comido yo la berenjena nunca la he probado si es buena así en rellena pero la única que la cosita la carita como que curita y que sabor tiene la berenjena no se sabría decir cuando esta muy pasada madura se siente bastante cara por la porque la semillita que trae adentro como que osea no se pero se siente bien rara igual que por la cascara si la dejas con como a veces cuando haces el relleno la cascarita osea la parte de la cascarita toda esta te queda así entonces eso si cuesta para partirla no te entendí nada pero igual es que dura la cascarita en fin llegamos a la conclusión que la cascarita es dura por eso no nos gusta vamos a ver aquí la preparación y que cuando lo movía le daba vuelta y cancelábamos todo porque no digas esto que probablemente lo da y mira como cambia el color muy poquito aceite tiene que veas que yo soy recién en la cocina en la comida si para comer no en la cocina iba a decir no pero me enredé si para comer si es que rico se ve mira todo amarillo el curtido preparado es de un día anterior agarra un sabor el curtido para que quede bien así digamos bien curtido ajá este tiene que dejarlo un día un día antes si para que agarra un sabor bien rico ay pero con limón ay no que el limón no me gusta que le eche el limón así no me gusta a mi si a vos no te gusta no si a vos que no te gusta con el limón todo limón 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 el arroz con limón ah eso si es rico mira el arroz con limón cuando íbamos a la escuela nos hacían arroz cuando íbamos ajá ajá la niña Miriam a veces nos regalaba unos limones pero cuando hacían un arroz en la escuela como solo el arroz con leche o sea el arroz frito y la leche entonces como ahí había un palo de mango un palo de mango un palo de limón este cortábamos limones y le echábamos agarraba un sabor tan rico el arroz si o si no comprábamos churro y ahí le echábamos el arroz nosotros enfermos ajá las tortilletas si 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 así es no a mi el limón si me gusta a mi con ya que no le echo el limón yo cuando hay al pescado ah el pescado hasta Walter le ha hecho el limón si al pescado creo que la mayoría le echo el limón en serio lo que pasa es que yo no le ando diciendo miren bichas me bañen me bañen me bañen me bañen cuando se bañan cuando se bañan cuando se bañan cuando se bañan si es mentiroso a mi no me da mentira yo sé que rico no aquí si es fresquito y ahí en la casa es un calor que así que así fuera que así fuera ayer en la casa va a hacer un grano por uno si es caliente si aquí voy a hacer una casa aquí vamos a hacer la casa fíjate si a la fátima ya no le vamos a dar nada ese es mi terrano aquí voy a construir ya mi nidito de amor en ese pedrero ya oíste para Johanna el otro año vamos a empezar a construir oíste aquí vamos a hacer nuestra casa y la fátima se va a ir para otro lado no sé para allá creo yo en el patio va a ser ahí por los limones ahí va a ser su casa bueno entonces lo primero que dijiste y lo primero que estás haciendo botando las papas mira la Johanna ya votó más de la mitad de la que tenía en la cacerola así que ya no van a salir los mismos pasteles lo que botaste allí van a ser los pasteles que vos te ibas a comer fíjate así que ya no vas a comer pastel como solo uno te ibas a dar y en serio solo un pastel me ibas a dar que broma bueno en el siguiente video ya no lo voy a grabar yo ahí dan gracias a ellos porque ya me se va miren él nos está grabando porque saben que vamos a hacer comida y como le dijimos y como le dijimos que no le íbamos a dar por eso se va me crees capaz vos de ir me crees vos capaz de irme que bárbara Johanna si vos decís eso ahorita me voy me crees vos capaz de irme y que estoy aquí solo por comer si va no decís si 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 va entonces aquí lo vamos a dejar me has partido el alma me has partido el alma ay no gente quiero ver miren la fatima ya terminó el cortido que rico le echaste chile no si le echaste a la peña le echaste mentira ni le echó como a ella no le gusta el chile lo único que le gusta no no le echaste a ella lo único que le gusta el chicle babo si cabal nada chiclosa que 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 no le echaste sal y que pasa y no le echaste sal agarra sabor y que pasa y no agarra sabor no le gusta a la gente bueno muchachos hemos llegado al final de esta serie ya creo esperamos le haya gustado lo que hicimos con papas a los tomates a los tomates y repoller a la brocoli 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 ay no ay que rica esta brisa ya lo dijiste como un 8 no es que en serio como yo no estoy acostumbrado a recibir brisas aquí en este lugar babo bueno bueno entonces gente como a ustedes ni ustedes mismas entienden se ve como no se ve la combinación que hacen el dúo imparable entonces nosotros vamos a realizar con el otro video a ver si estos bichos ya han avanzado un poquito más porque ahorita el talle que tienen nunca avanza porque la joana ya ni el juego ha podido encender la fatima aquí nunca ha terminado ese repollo así que nosotros regresamos con otro video regresamos adiós y